El Julio es congaminado hacia el ratito, lo que es que no son inocentes, antes de Julio, hace como 10 años atrás, nosotros, con el título de Mariano, teníamos otra banda. Ahora vamos a hacer un tema de esta banda, y teníamos por otra señorita que la vamos a invitar a este escenario. Vamos, 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 vamos. Es la vuelta a los escenarios musicales de mi hermandad, además, es una eximia bailarina de danzas, y ahora vamos a volver al pasado unos cuantos años. Bueno, muy bien, así vamos a seguir entonces, este tema es una serie, tiene mucho tiempo, nos gusta muchísimo, así que, es muy detenido, solo para que se atenga y tome el alcohol y sacarrices. ¡Vamos! 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 A mí es verdad lo que surge Se moverán, me volverán, me volverán La fuerteza de un pelador Seguro de mi misión Me dejó llevar Soy mandato, soy abierto a la obra Que dibujan en mi cara 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 Me deja Seguir Vivir Morir Existir Morir En mi cara En mi cara Me hace Esperando Esperando las sequías Esperando las sequías Esperando las sequías En mi cara En mi cara En mi cara En mi cara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.